No sé por dónde comenzar, si por el bien o por el mal Mi corazón late tan rápido que siento que me voy a desmayar Sombras son las que me siguen, me producen malestar Esa acción desemplanada que ocasiona Un vómito verbal, una explosión emocional Un arranque de ira que te lleva hasta matar Haciendo las ganas que tengo de sangre, bebemos alcohol para no recordar a qué sabe Todo esto son las claves, tu cuerpo un hechizo, mi dulce delirio Quien siente el pecado porque Dios lo quiso y el diablo te atrajo de vuelta a mi lado A la mierda con tu pasado, gritamos desesperados Vivimos tan angustiados, problemas tan cotidianos Viven sin justicia, presión y matar, busca que haya la verdad Sándome mujeres y niños, hay tanta sangre por la ciudad El hombre es un animal, un lobo en la sociedad Puede ser el mismo diablo vestido de familiar Puede ser el mismo diablo vestido de familiar Siluetas se manifiestan, me tratan de confundir Cada quien tiene sus demonios y sabe cómo vivir Las luces en mi cabeza me dicen que yo estoy loco Es causa del sentimiento que me invade poco a poco Trato de no pensar, olvidar que todo está mal Y los errores cometidos alguien los tiene que pagar Me consume la ansiedad y ya no sé cómo parar Mi corazón acelerado va a dejar de funcionar Mi corazón acelerado va a dejar de funcionar Siluetas se manifiestan, me tratan de confundir Cada quien tiene sus demonios y sabe cómo vivir Las luces en mi cabeza me dicen que yo estoy loco Es causa del sentimiento que me invade poco a poco Siluetas se manifiestan, me tratan de confundir Siluetas se manifiestan, me tratan de confundir Siluetas se manifiestan, me tratan de confundir